Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos a las 30 de la tarde en el programa TVX, una televisión diferente Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco Como todos los lunes y jueves este programa se transmite en vivo y puede verlo a través de www.canaltvx.com Me da mucho gusto saludar al licenciado Feliciano Calzada Padrón quien es uno de los analistas permanentes en esta mesa de Frente a Tabasco Muy buenas noches licenciado Buenas noches ingeniero Muchas gracias por seguir con nosotros Y le mandamos un saludo a nuestro amigo licenciado Uldarico Canto Taracena quien por motivos ajenos a su voluntad no pudo asistir el día de hoy pero ahí le enviamos un afectuoso saludo Bien amigos pues bueno obviamente queremos comentar algunos hechos que se suscitaron en el Congreso del Estado para variar El día de hoy se iban a aprobar o reprobar según fuera el caso las cuentas de cuatro municipios de Tacotalpa, Teapa, Tenosique y Conuta que corresponden a la segunda comisión inspectora de Hacienda del Congreso del Estado La presidenta de esta segunda comisión la diputada PRDista Casilda Ruiz se lamentó precisamente que los diputados que de su propio partido del PRD que se opusieron a que se revisaran las cuentas el día de hoy estos mismos diputados ni siquiera acudieron a las revisiones físicas ni documentales a las que hizo el Congreso del Estado hubo una discusión digamos ahí entre la diputada Casilda Ruiz con el diputado Olegario Montalvo quien fue el que solicitó que se suspendiera el punto 6 que correspondía precisamente a la calificación y discusión de estas cuentas públicas aquí tenemos las palabras de la diputada Casilda vamos a pedirle a producción que nos ponga el audio y video por favor Los compañeros quienes no acudieron a la sesión, a los recorridos, a la revisión documental quisieron ahorita hacer algunas modificaciones al proyecto del orden del día y bueno, no se pudo llevar a cabo la sesión y lamentablemente quienes se opusieron a esto y les dieron mayoría a que no se llevara a cabo esta sesión pues fueron los diputados del PRD que es Rafael Acosta León Olegario Montalvo Navarrete, Tito Campos Piedra la diputada Milady Araceli y el diputado Francisco Castillo nosotros les mandamos en tiempo y forma toda la documentación para que tuvieran la oportunidad de revisarlos y ahora no les pareció algunos el dictamen que les presentamos los proyectos que porque les hacía alguna información que ellos consideraron importantes pero que tampoco nos los hicieron llegar con tiempo para que pudieran ser incluidos en el dictamen y que se presentaran el día de hoy y pudiera ser aprobado el diputado, sobre todo el diputado Castillo acompañado de, el que hace primero la modificación del orden del día fue el diputado Olegario Montalvo Navarrete que nada más acudió a la revisión de Centla que tiene un asunto personal ahí no, 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 Centla no estaba al día de hoy estaba Jonuta, Teapa, Tenosique y Tacotalpa ¿Pero es válido? No, no se vale, es una falta de respeto para los compañeros que sí estuvieron en la revisión documental los que estuvieron en la revisión física de las obras pero además nosotros les informamos de todo lo que se estaba haciendo les dimos copia de los dictámenes y que les pedimos que nos hicieran las observaciones con tiempo para que pudieran ser incluidos y pudieran ahorita aprobarse y ser tomadas en cuenta las observaciones que ellos tenían es un informe técnico de la comisión nada más donde decimos qué obras se revisaron a qué municipios fuimos, quiénes fuimos de los diputados, qué personal de los diputados fueron y que en algo tan sencillo se opusieron entonces a mí me parece muy grave que este tipo de cosas se esté dando porque no le ponen interés al trabajo legislativo Bueno, pues eso fueron precisamente las declaraciones de la diputada Casilda Ruiz quien es presidenta de la segunda comisión de Hacienda y que pertenece al partido PRD y acusa precisamente a otros diputados del PRD pertenecientes a esa comisión a que se hayan opuesto y acusa principalmente al diputado Rafael Acosta a Tito Campos Piedra y a Olegario Montalvo aquí tenemos precisamente también lo que le contestó el diputado Rafael Acosta si lo tenemos a la mano por favor metemos imagen y audio de Rafael Acosta, del diputado Rafael Acosta cuando todavía no sé cuáles sean las prisas, verdad, de aprobarla el día de hoy cuando todavía, por ejemplo, la comisión primera inspectora y tercera inspectora van a sesionar la próxima semana y bueno, la diputada Casilda quería que hoy se fuese aprobada se molestó un poco, pero bueno, yo creo que aquí no tenemos por qué molestarnos al contrario, aquí tenemos que asumir las cosas con responsabilidad y cada uno de nosotros como diputados pues hacer las cosas de la mejor manera ¿Puedo hacer las prisas, pero ya se va a terminar el periodo? ¿Ya está la constracción? No, estamos en tiempo y forma mire, se podría incluso trabajar en la mañana con los asesores con todo el cuerpo técnico que tenemos cada uno de los diputados y ya en la tarde, bueno, aprobar la comisión con diputados o sea, yo no veo la prisa incluso se pudiera, ahí la posibilidad se ha dado en otras ocasiones en otros congresos en otra época, congreso un periodo extraordinario que se puede sacar el 16, el 17 cualquier otro día del mes de diciembre o sea, no pasa nada pues en ese sentido Bueno, esas fueron precisamente la contestación del diputado Acosta León a la acusación de la diputada Casilda Ruiz dice el diputado, como ustedes pudieron escuchar que no hay ninguna prisa por aprobarlo, ¿no? el problema es que tampoco asistieron a la revisión física de las obras licenciado Feliciano Calzada y pues si es cierto que todavía podrían aprobarlo bueno, pues por qué no desahogarlo o en dado caso aquí lo lamentable es por qué no asisten a las reuniones de la comisión o por qué no asisten a estos recorridos de supervisión de obras Aquí pareciera que los dos grupos tienen la razón o cuando menos tienen su justificación Rafael Acosta dice que no hay prisa aunque estamos a día 3 4 4 y faltan 11 días para que se termine este periodo ordinario de sesiones a lo mejor lo tienen ya bien medido para terminar en tiempo pero también la diputada Casilda Ruiz tiene mucha razón cuando señala que este grupo de diputados que pidió el que se retirara el punto sexto de la orden del día que era precisamente el análisis de las cuentas de Junuta, Teapa, Tacotalpa y Tenosique pero ella también dice que son precisamente estos diputados los que no intervinieron los que no fueron a la gira para supervisar las obras que estaban marcadas en el informe de los ayuntamientos de estos cuatro ayuntamientos entonces yo me quedo con la diputada Casilda Ruiz que es la que tiene la razón porque por qué no le avisaron en tiempo primero por qué la dejaron plantada segundo por qué irresponsablemente no revisaron luego tercero por qué irresponsablemente tampoco fueron a las giras de trabajo y por último por qué ayer por ejemplo un día antes de la sesión hablar con ella y pedirle que no la subiera a la orden del día porque la mesa directiva tiene la obligación junto con los coordinadores de preparar el debate desde el día anterior entonces cuando se prepara el debate es porque todas las comisiones están informadas de qué es lo que se va a debatir por lo tanto entonces en este caso este grupo de diputados sencillamente no participó ni en la gira ni en la revisión de los documentos ni tampoco en informarle y pedirle a la presidenta de esta comisión de la comisión segunda de hacienda la diputada Casa Hilda Ruiz que si por lo visto está cumpliendo con su deber entonces que no hayan ido los diputados y dicen bueno pues eso no es responsabilidad o que no es obligación si es obligación pero se puede justificar con otra comisión no fui a esa porque estaba yo revisando precisamente consideré meterme con mi grupo de asesores a revisar toda la documentación en lugar de ir a ver la escuela el parque el puente que señalan los presidentes municipales en su informe de labores de este año con la justificación del ejercicio presupuestal de este año vaciado en ese tipo de obras entonces estoy de acuerdo que no hayan ido porque tenían otra cosa pero no estaban estudiando no estaban revisando sino sencillamente quién sabe qué estarían haciendo ese es por un lado por el otro por qué no le avisan a la diputada Casuelta Ruiz y le piden que lo atrase para la semana próxima con el objeto de que ellos se metan más y que se comprometan a que van a participar en el debate porque si hay debate pues los responsables son los de la comisión en este caso la segunda de hacienda son ellos entonces es triste pues que una vez más el 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 congreso del estado da de qué hablar pero de qué hablar negativamente que es la oposición a los diputados de mayoría no son los mismos diputados del PRD en este caso con una gran valentía y una gran responsabilidad la diputada Casilda Ruiz señala que es incorrecto que en el momento de la sesión pidan que desaparezca el punto 6 para que no conozcan para que las para no bajar a la asamblea sencillamente lo que ella y otros diputados si revisaron si estudiaron si verificaron y si fueron a inspeccionar personalmente y los que no hicieron nada de esto son los que hoy deciden cancelar ese punto 6 de la sesión de hoy realmente lamentable realmente lamentable a como lo dijo la diputada Casilda que era muy lamentable y que eso posiblemente demostraba una falta de responsabilidad de estos diputados que precisamente los que no asistieron a las visitas de inspección y revisaron documentos ni nada son los que se hayan opuesto a que se presentaron y por otro lado bueno en voz del diputado Rafael Acosta pues realmente el pretexto que da de que no hay prisa pues es hasta medio infantil o sea bueno pues si efectivamente no hay una prisa porque no tiene una fecha fatal hoy para tener que haber presentado el análisis de las cuentas hoy pero tampoco es un argumento válido digamos yo ahí estoy de acuerdo con usted licenciado ahí creo que Casilda Ruiz en un acto de mucha congruencia se lamenta de los propios diputados de su partido que hayan actuado de esta forma poco congruente podríamos decir o incongruente totalmente aunque bueno también vale la pena comentar y esto también así por afuerita sin poderlo confirmar por nuestra parte pero se decía y se corrió la voz ahí en el congreso que lo que pasa es que estos diputados perredistas que se opusieron a que se presentaran hoy estos análisis de las cuentas que parece ser que lo que quieren es que estos ayuntamientos les den dinero a estos diputados y entonces por eso la quisieron atrasar porque pues todavía no les cae la lana a los diputados eso parece ser que eso se dijo nosotros no pudimos comprobarlo simplemente se lo pasamos a ustedes como chisme como el rumor de que hubo realmente en el congreso de que realmente el motivo real de la suspensión y de hacerlo incluso más tarde es saber si estos ayuntamientos les daban algo de dinero a los diputados perredistas ahora por otro lado el hecho de que digan que no hay prisa yo creo que si hay prisa porque estos son cuatro municipios tranquilos Junuta Teapa Tacotalpa y Tenosique en el manejo de su cuenta imagínate cuando se venga la cuenta de Macuspana la cuenta de Cárdenas la cuenta de todos aquellos municipios que han estado enredados y que han sido denunciados no solamente por la ciudadanía asiana sino hasta por los grupos perredistas entonces que es lo que va a suceder en el que un día que tenga que aprobarse o discutirse o reprobarse la cuenta pública en un día de tres o cuatro ayuntamientos pues sencillamente nada más se va a poder discutir uno porque entonces la sesión se va a poner candente porque entonces la oposición si va a intervenir y entonces va a manejar cifras datos etcétera y en última instancia los dictámenes no tienen el valor que deberían de tener el valor jurídico porque no lo tienen en ocasiones no lo tienen ni moral ni ético entonces recordemos que en la historia del congreso sencillamente hay ocasiones en el que el dictamen viene a favor y de pronto la propia asamblea lo echa para abajo o cuando menos el grupo mayoritario saca adelante a fuerza de votos un dictamen que la oposición se opone con señales con cifras con fotografías con una serie de situaciones que señalan la irregularidad de ese dictamen termina por aprobarse después de todo un día de debate y al final la oposición dice perdimos la votación pero ganamos el debate ¿por qué? porque los argumentos de la oposición en esa ocasión son mejores contundentes en contra de ese dictamen aprobatorio por eso aunque por número de votos se hayan perdido perdimos la votación porque sencillamente tenemos menos votos pero ganamos el debate porque el debate estuvo perfectamente bien coherente y bien técnicamente mostrado las irregularidades que en él no se plantean pero que nosotros con la información que tenemos con la documentación sencillamente demostramos que ese dictamen está amañado y que es irregular por eso entonces perdemos la votación pero ganamos el debate y lo lamentable licenciado es que obviamente no hay ninguna sanción para los diputados que no asistan a la comisión que a los que no asistan a los recorridos de inspección física ¿no? debe de haber o debería de haber de alguna manera alguna sanción algo que sí los obligue pues cuando se ha dado inclusive en el congreso federal cuando los debates son muy importantes demasiado importantes reformas constitucionales etcétera entonces se le quita un porcentaje no de su sueldo pero sí de su compensación a los diputados primero se les advierte que el que no llegue sencillamente no va a cobrar esa segunda etapa esa segunda parte que es más importante que la primera que muchas veces es más importante ese pago que la propia dieta que la propia dieta sí muchas gracias licenciado y por otro lado bueno también en el congreso ya que estamos metidos en las cuentas públicas la diputada esteralicia Dagdug Maite Dagdug quien es la vicecoordinadora de la bancada del PRI denunció una vez más que la información relacionada con las cuentas públicas de los tres poderes fue escondida y que los diputados del PRI no cuentan con elementos para poder aprobar o reprobar dichas cuentas y señaló la diputada esteralicia Dagdug Lutzon señaló que la bancada del tricolor fijará un posicionamiento serio cuando dichas cuentas bajen al pleno pero indicó que durante la revisión documental de las cuentas públicas el órgano superior de fiscalización de manera sistemática simplemente ocultó toda la información creo que aquí tenemos también el video y el audio de la diputada Maite Dagdug no hay elementos esa es la conclusión ayer con los asesores estamos revisando más a fondo para poder dar un posicionamiento el día que ya quieran bajar las cuentas públicas ya tenemos obviamente un adelanto no se ha dicho nada porque yo he sido muy prudente todo este tiempo acuérdense que cuando el PRI tenía la mayoría ya para estas alturas ya el gobernador estaba destrozado porque daban a los medios sacaban a la luz pública información del informe de resultados y yo he sido respetuosa de la ley he sido prudente y por eso es que ahora conocen lo mínimo que yo he declarado pero por supuesto que vamos a fijar un posicionamiento serio un posicionamiento con la información que tenemos a nuestro alcance y el trato que nos ha dado el órgano superior de fiscalización en los días de la revisión documental negándonos sistemáticamente toda la información que hemos solicitado pues este es la precisamente lo que dijo la diputada esteralicia d'agdu en este caso corresponde a la primera comisión a la primera comisión de asiento que corresponde a los tres poderes del estado como ve licenciado que los OCEF estén negando información a los diputados aquí estaría bueno hacerse dos preguntas tiene el OCEF la obligación de entregar a cada diputado o nada más al congreso yo me voy por la segunda comentario se le entrega a la OCEF perdón al congreso y el congreso lo divide lo baja a cada diputado a las comisiones entonces las comisiones intervienen con con hacerle llegar la documentación a los miembros de esa comisión hay normalmente cada diputado pertenece a varias comisiones no nunca nada más pertenece a una cuando menos en el ámbito federal cada diputado participa seis o siete comisiones hay comisiones en la que el diputado nada más está de relleno y hay comisiones que tienen una gran responsabilidad mientras más se acerca el diputado a la directiva de la comisión más responsabilidad tiene en la medida que en las otras más se aleja de la dirección menos responsabilidad es decir menos responsabilidad en la en la en aquella responsabilidad de conducir las 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 sesiones de en comisión que no son en el pleno y entonces eso trae como consecuencia el hecho de pertenecer a varias comisiones que el diputado se meta de lleno a su responsabilidad mayor porque puede ser presidente de la comisión puede ser secretario de la comisión puede ser primer vocal de la comisión y eso son dentro de los tres o cuatro dirigentes son los que mayormente participan en el desarrollo de ese dictamen que después claro se lo hacen saber a todos sus compañeros de comisión y acordémonos también que cada comisión tiene diputados de los diferentes partidos o sea la comisión de hacienda uno y la comisión de hacienda dos y la comisión de puntos constitucional etcétera está integrado por diputados de varias bancadas cuando se llega a un acuerdo como se hace en Europa también nada más que allá lo que se entrega son los cargos públicos porque allá no hay diferencia entre el ejecutivo y el legislativo entonces allá cuando se le da el que gana la elección el que tiene la mayoría en el parlamento invita a las demás diputaciones para que integren gobierno con él al que le da la comisión de agricultura no solamente la comisión en el parlamento sino es al mismo tiempo el secretario de agricultura a nivel nacional es decir ya es ejecutivo en ese momento el parlamentario aquí no aquí lo que hace es que se le da a los a los a los a los grupos de diputados a los a los grupos partidarios a las bancadas se les da posiciones por ejemplo al que está en segundo lugar bueno pues se le da una o dos o tres presidencias muy importantes o se le da una y luego al que está en segundo en el siguiente lugar se le da alguna presidencia pero de una comisión que no es la de hacienda la de gobernación la de presupuesto y gasto público etcétera ¿no? pero entonces a los demás se les da la segunda posición o se les da la secretaría por ejemplo el 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 partido que tiene la mayoría en la la cámara que tuvo la mayor votación ese se queda con las comisiones más importantes pero si se queda con la presidencia le da la secretaría al que está en segundo lugar ¿no puede ser presidente y secretario del mismo partido? no no así es para poder equilibrar exactamente entonces dentro de ese equilibrio es donde todos participan en el dictamen y cuando se va al al pleno de la cámara antes un día antes o dos días antes según el tiempo que esté listo el dictamen se le entrega a cada diputado a todos la copia del dictamen para que al llegar a la sesión si el dictamen tiene 30 cuartillas entonces no leerlo y se le consulta a la asamblea en virtud de que ha sido entregada una copia del dictamen con antelación a esta sesión a cada uno de los diputados están de acuerdo en que no se dé lectura y todo el mundo levanta la mano y acepta que no se dé lectura porque en 30 cuartillas así es se pierde una hora hora y media entonces y ahí lo que empieza ya es el debate pero en el debate antes de que se inscriban los diputados de todos los partidos desde el día anterior ya el coordinador de la bancada habló con cada uno de los líderes de la bancada y le pide cuáles son los artículos que va a aprobar y cuáles son los que va a reprobar que va a rechazar eso el día del debate en todos los congresos en todos los parlamentos del mundo ya se sabe lo que se cuáles son los artículos que se van a reservar para oponerse y lo son los que se van a aprobar normalmente se aprueba la mayoría y se quedan unos cuantos artículos los que más afectan a los diputados de la oposición por eso entonces dentro de esto todo el mundo tiene que haber cumplido con su obligación y cuál es su obligación sencillamente participar dentro de cada una de las comisiones sobre todo las que tienen más responsabilidad porque ellos son los que van a defender el dictamen que están firmando si lo sucede lo que acabamos de ver ahorita de estos diputados Acosta y Olegario y Karen Mollinedo que no han estudiado que no han revisado en este caso la cuenta pública pues sencillamente cuando la semana próxima la oposición esté a favor o esté en contra sencillamente ellos no van a tener elementos para discutir aquí lo importante sería saber en dado caso o que nos gustaría saber a nosotros si el OSFE tiene obligación de darle directamente la información a cada diputado que integra la comisión o simplemente al presidente de la comisión o simplemente al congreso habría que revisar a mí me parece que a petición de los diputados que integran la comisión también yo creo que el OSFE debería dar esa información para que tuvieran a lo mejor los diputados con tiempo suficiente información para poder analizar habría que ver a lo mejor efectivamente aquí en el congreso del estado la obligación de los es simplemente al presidente de la comisión o no al presidente sino al congreso o directamente al coordinador al coordinador el coordinador lo baja a las comisiones exacto y en dado caso el presidente de comisión hacerle llegar esa información a cada diputado así es pero ya vemos que el presidente de la comisión o ni la cámara le hacen llegar a los diputados a los diputados entonces ¿de quién protestan? primero ante el presidente de la comisión la misma protesta ante el congreso y la petición al OSFE pero en dado caso la primer protesta sería ante el presidente de la comisión el OSFE se le alabaría las manos y era yo ya lo entregué si tu propia cámara no te los da eso no es responsabilidad mía eso no es problema mío entonces si es responsabilidad y lamentablemente vemos pues que no han entregado es decir van a querer entregar el dictamen cuando lo bajen al pleno y eso no se vale porque en las comisiones todos los diputados tienen que haber tenido su copia e inclusive participado en el debate claro pero en el debate dentro de comisiones dentro de comisiones claro en las oficinas de las comisiones para que cuando se llegue al pleno al pleno en ese momento ya esté señalado cuáles son los artículos que se van a oponer o que van a apoyar haya sido ampliamente discutido digamos en cada comisión bueno pues ahí está el tema de las cuentas públicas que por una razón no por otra pero todavía no se tiene y bueno queremos hacer un corte comercial pero yo creo que nos vamos directamente con otro tema que sucedió en la Chontalpa precisamente en Nacajuca lamentablemente hubo un desalojo violento de unos manifestantes que estaban frente a Palacio Municipal de Nacajuca estos aquí tenemos imágenes estos manifestantes realmente lo que reclamaban es un laudo por 40 millones un laudo que salió a favor de ellos a los expedientes desde el 2008 ¿no? es un pago del laudo ganado a esos extrabajadores de este ayuntamiento de Nacajuca estaban de manera pacífica pero la policía municipal los desalojó violentamente en Nacajuca gobernado por el PRD parece ser que el director de seguridad pública municipal Francisco López quien por cierto es sobrino del presidente municipal Pedro Landero ejecutó la orden y mandó al menos a 100 policías para desalojar a los manifestantes pacíficos pero al llegar se encontraban bajo una lona improvisada para resguardarse del sol y de la lluvia misma que fue quitada violentamente por los agentes de la policía y fue cuando empezó precisamente el enfrentamiento aquí estamos viendo imágenes precisamente obviamente hay muchas gentes golpeadas es un desalojo violento por parte de las autoridades PRDistas que curiosamente ellos si no permiten el PRD no permiten las manifestaciones aunque sean pacíficas y ahí tenemos lo que sucedió en el municipio de Nacajuca muy lamentable muy lamentable precisamente y esto sucedió a las 13 horas el coordinador de la policía y sobrino del presidente municipal Miguel López empuñando un cuchillo amenazó a los extrabajadores mientras que los otros agentes al mando de él con sus armas amenazaban con dispararlas en caso de que pusieran resistencia mientras con lujo de violencia les quitaban las sillas pero no pudieron quitarle la lona que los resguardaba precisamente de la lluvia y en fin hubo ahí esa trifulca en el ayuntamiento en el municipio de Nacajuca aquí lo grave lamentable y criticable es que precisamente un gobierno del PRD que se dice democrático que se dice tolerante que se dice muy respetuoso de las manifestaciones pacíficas pues ni quiere pagar el laudo ni le quiere pagar a los trabajadores y si los desaloja con violencia como la ve el licenciado Feliciano Calzada mira ahí están las imágenes precisamente de lo sucedido en Nacajuca y es que el jefe de la policía pues dicen que es sobrino del presidente municipal Pedro Landero pues se ha de sentir con mucho mayor violencia con mucho poder por el hecho pues ahí estamos viendo las imágenes de una dama golpeada inclusive es un doctor el que la está atendiendo porque se ve que la persona tiene guantes de hule si se ve hay una ambulancia de paramédicos también ahí está la persona no sabemos de qué grado de golpes recibió pero pues está en el suelo está sentada en el suelo y ahí está siendo atendida por un médico hay un hay un problema muy fuerte en Tabasco que es y en México que es el que no hay justicia y entonces la gente trata de hacerse justicia por su propia mano en este caso aunque es una presencia frente al Palacio Municipal no sé si fue bloqueo también creo que tenían bloqueado ahí el acceso o sea que no pudieran entrar y no pudieran salir creo que sí entonces hay un círculo vicioso ¿no? este se le debe un laudo de quién sabe cuántos años a estos ex trabajadores del municipio el laudo ya está sancionado por la corte y sencillamente pues no solamente es el de Nacajuca el que se niega a pagarlos sino que hay otros presidentes municipales como el de Macuspana también por ejemplo entonces no pago bueno pues bloqueo al bloquear afecto derechos de otros trabajadores al bloquear afecto derechos de gentes que necesita ir al ayuntamiento a hacer algún trámite pero ¿qué le queda a alguien que tiene años esperando una resolución y cuando la gana resulta que la autoridad municipal se burla de ella bueno pues dentro de esa desesperación viene el bloqueo al palacio municipal entonces la intervención de la policía sencillamente la policía aunque sea sobrino del presidente municipal no tiene la autoridad moral para ir a desalojarlos a golpes ¿por qué no tiene la autoridad moral? porque el presidente municipal sabe que tiene un laudo que acatar por disposiciones de la corte y que esas personas tienen derecho a recibir esa cantidad que él no la tiene bueno pues entonces sencillamente hacer público delante de ellos la forma en que está buscando para resolver ese problema inmediato o mediato mientras ahí está el círculo vicioso violó la ley de los ciudadanos y de los trabajadores no permitiéndoles el acceso entrada y salida al ayuntamiento pero por otro lado tienen años que violan mis derechos porque tiene tantos meses que salió el laudo y sencillamente el presidente municipal no ha buscado la forma de resolverlo a lo mejor efectivamente no tienen dinero como usted dice o a lo mejor si lo tiene o por lo menos como usted dice que muestre cuáles son los mecanismos o las opciones que está viendo el presidente municipal para poderle cumplir ese mandato de pagar esa cantidad a los extrabajadores porque es un laudo ya ganado ya es una decisión ya es un juicio hecho tomado y etc. Aquí lo lamentable de todo esto es que precisamente lo esté haciendo el gobierno del cambio lo esté haciendo el gobierno del un gobierno del PRD quien normalmente como hemos estado viendo pues el PRD parece ser que si observa muy bien la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el propio ellos si pueden desalojar violentamente una manifestación pero si acaso hay alguna manifestación de PRD si le hace algo un gobierno purista pues arman un escándalo de nivel nacional incluso lo trasladan a nivel internacional incluso aunque sean problemas del propio PRD entonces eso es realmente lo lamentable que lleguen a la presidencia municipal pues personas que no tienen la menor interés que no tienen la convicción precisamente de poder gobernar un pueblo y que se les hace muy fácil teniendo el poder de la policía a su mando pues imponer la ley con garrote eso es lo que nosotros vemos mal eso es lo que obviamente es muy criticable y pues estos trabajadores si ya ganaron el auto pues lo menos que pueden hacer es pagarle si no tienen dinero es decir bueno lo estamos consiguiendo o estamos viendo estas opciones para poder solucionar este problema pero no a golpes claro el violan los derechos de los trabajadores de los ex trabajadores y no reconocen la autoridad de la ley suprema o de la autoridad suprema en este caso que es la suprema corte de justicia de la nación caen realmente en muchas contradicciones ahí en contra de la legalidad así es no 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 aceptan por un lado la división de poderes y no reconocen que dentro de esta división de poderes la suprema corte de justicia de la nación solamente a lo único que hace es aplicar la ley dictar sentencias en los problemas que tienen trabajadores entre sí ciudadanos entre sí ciudadanos con la autoridad que es el caso particular entonces están desconociendo una autoridad suprema en este caso la la suprema corte de justicia de la nación y eso puede pronto ocasionarles problemas muy serios a las autoridades municipales claro que sí y lo que usted mencionaba licenciado de que no es el único municipio obviamente en la cajuca quien tiene problemas de este tipo según el tribunal de conciliación y arbitraje del estado de tabasco los ayuntamientos tienen un adeudo por este tipo de laudos por laudos de cerca de dos mil millones de pesos principalmente los ayuntamientos de la chontalpa eso es lo que dice el tribunal de conciliación y arbitraje cerca de dos mil millones de pesos es lo que deben los ayuntamientos en fin pues la situación no está tan fácil para los ayuntamientos y pues menos fácil para los trabajadores que aún habiendo ganado este pleito este juicio y habiendo un laudo a su favor pues tampoco se les paga y tampoco se les permite protestar porque ahí les llueve el garrote en fin bueno pasando a otro a otro tema bueno pues tocar el asunto de la Comisión Federal de Electricidad en Tabasco resulta que la CFE ha intensificado como todos sabemos los cortes de energía eléctrica principalmente también en la zona de la chontalpa de forma masiva a todos los morosos pues ahí la CFE ha aumentado el número de cortes de energía eléctrica y a esto el presidente del PRD aquí en Tabasco hace declaraciones pidiéndole a la CFE que suspenda los cortes porque si no de lo contrario ellos saldrán a las calles a manifestarse aquí tenemos precisamente el audio y video del licenciado Candelario que es el presidente del PRD aquí en Tabasco les están llevando una propuesta hasta las viviendas donde les proponen un acuerdo para que empiecen a pagar no consiste en otro acuerdo más que empiecen a pagar que les dan una fecha la única diferencia es que antes te invitaba a venir a sus oficinas hoy ya llegan con el documento a la puerta de tu casa y te invitan a que lo firmes y que de esa manera te pueden poner a reconectar y que procedes a hacer los pavos correspondientes ¿Qué acciones van a aparecer en caso de que sigan en el siglo claro si siguen presionando los compañeros nos vamos a manifestar contra la Comisión Federal de Electricidad y van a ver a este movimiento en las calles nuevamente que hasta ahora con la mesa de acuerdo habíamos logrado avanzar para que podamos resolver finalmente este problema tan sencillo de las familias tabasqueñas que es el borrón y cuenta nueva y una tarifa justa para todos los tabasqueños ¿Cuánto tiempo esperarían ustedes de hacer fe de llamar que no vivían en el centro? Bueno nosotros a partir de que los compañeros nos sigan informando que se sigue incrementando este acoso por parte de la Comisión Federal de Electricidad en automático estaríamos organizando una reunión de comité ejecutivo ampliada el día de ayer ahora si nos quieren ver en las calles claro que nos van a encontrar y nos van a encontrar al pueblo de Tabasco porque digo la situación que se vive no es para menos y sobre todo estamos en el mes de diciembre y que anden presionando a las familias en este momento creo que no es lo correcto a partir de que tenemos esta más de acuerdo bueno pues esas son las declaraciones que acabo de escuchar de Candelario Pérez Alvarado quien es presidente del PRD aquí en Tabasco y amenaza que si no suspende la CFE los cortes a los morosos de electricidad se van a manifestar en las calles el secretario de gobierno Raúl Ojeda dice y le pide a CFE y dice que la CFE no está respetando los acuerdos aquí el problema Feliciano es que se hablan de acuerdos pero nunca nos han dicho cuáles son esos acuerdos parece ser que no hay nada en concreto hay una mesa de negociación se supone que está iniciada desde principios de este gobierno pero que no avanza y no se ha llegado a algún acuerdo específico entonces el que el gobierno diga que no se están respetando los acuerdos pues la gente lo que quiere saber es cuáles son esos acuerdos a que ha llegado el gobierno con la Comisión Federal de Electricidad porque según la Comisión Federal de Electricidad no hay ningún acuerdo y mucho menos el borrón y cuenta nueva que tanto prometió Arturo Núñez en su campaña que iba a negociar y que iba a hacer lo cual resultó ser más pues una mentira más para poder conseguir votos en campaña el asunto es que no sabemos qué acuerdos son Feliciano Calzada porque no nos dicen no nos dicen no nos informa el gobierno del estado en qué punto de negociación van esa mesa de acuerdos en qué va cuándo se reúnen en fin nada sino simplemente se les hace muy fácil decir hay cortes es porque la Comisión no está respetando los acuerdos este problema es muy viejo ya tiene muchísimos años y lo creó el PRD este problema desde hace muchísimos años cada cada seis años hay una mesa de trabajo para ver el borrón y cuenta nueva en ocasiones ya el gobierno federal y el gobierno del estado ha aportado dinero para esa deuda de parte de la población sobre todo la que escucha al PRD en aquella disposición de que no pagues y no pago entonces nunca se ha podido resolver y ahora sigue otra vez fue tema de campaña del actual gobernador del estado y de su partido y pues ya vamos en dos años y no se ha llegado a ningún arreglo como usted dice ingeniero sencillamente nadie ha dicho ni la autor ninguna de las dos autoridades ha dicho cuál es ese acuerdo al que ya llegaron o que parcialmente han ya llegado no se si también firmado lo que si es este lamentable es que en la voz de Candelario presidente del PRD hay una amenaza una amenaza contra Comisión Federal Electricidad de salir a las calles de salir a las calles pero hay una amenaza también en contra de la ciudadanía que va a ser otra vez bloqueada las calles y no poder transitar pero también es una amenaza en contra del gobierno del estado y del gobierno municipal sobre todo si es aquí en Villahermosa a donde se van a manifestar en la calle con esa violencia con la que se manifestó ahorita pues es de esperar que pronto la ciudadanía el gobierno del estado y el gobierno municipal se ve afectado por un partido político que trae una cantaleta de hace 30 años y que ya en ocasiones el gobierno del estado y el gobierno federal han puesto dinero y otra vez al poco tiempo otra vez la deuda es de muchísimos millones de pesos si efectivamente dice si nos quieren ver en las calles nos van a ver en las calles dice Candelario Pérez presidente del PRD en Tabasco y bueno aquí lo que sacamos en conclusión es bueno como esta manifestación si se llega a hacer es de PRD pues esa sí la van a permitir y ahí no la va a desalojar violentamente a ninguna policía lamentable porque quien sale perdiendo en cualquiera de los casos pues es nuevamente los ciudadanos que padecemos precisamente cada vez que hay este tipo de manifestaciones por los bloqueos por todo lo que trae consigo este tipo de manifestaciones y bueno simplemente recordar Feliciano que esta esta lucha del de esta resistencia civil que no tiene nada de resistencia civil y que la inició el PRD pero no la inicia el PRD pensando en en los ciudadanos de Tabasco esto no lo inicia el PRD diciendo las tarifas son injustas y vamos a pelear por una tarifa justa recordemos que la gente deja de pagar a la Comisión Federal a un llamado de López Obrador cuando dice López Obrador que a él le hicieron fraude en las elecciones y que entonces invita a todos sus seguidores que en revancha porque lo habían agredido a él lo habían agraviado a él que le dejen de pagar dinero a una empresa que era del gobierno como es Comisión Federal de Electricidad en ningún momento esta lucha empieza pensando en que la tarifa es alta en que la gente no tiene suficiente dinero para pagar una tarifa alta por energía eléctrica es por un afán protagónico muy personal este ego desmedido de Andrés Manuel López Obrador que como según él le hicieron fraude en la elección en revancha en un revanchismo deje de pagarle dinero a una empresa que era de gobierno ese es realmente el origen no es un origen de otro tipo válido pensando en una tarifa más justa para el Estado de Tabasco después obviamente se toma como bandera política por el PRD pero el inicio es ese es una revancha de Andrés Manuel López Obrador porque se dice dice él que le hicieron fraude y como él es Dios y como él es el Todopoderoso pues se le hace una un agravio a Dios pues que el pueblo lo defienda de esa manera fue la campaña contra Neme ¿verdad? exacto empieza desde Neme exactamente y este bueno Feliciano pues el tiempo ya se nos agotó nuevamente yo te agradezco mucho que haya estado usted aquí con nosotros en esta mesa de frente a Tabasco como todos los lunes y jueves nuestro saludo al licenciado Uldarico Canto Taracena quien el próximo lunes ya contaremos con su presencia aquí en esta mesa y sobre todo agradecerle a la audiencia que sigan estando con nosotros las imágenes las puede ver en www.canaltvx.com el día de mañana a las 12 del día este programa se retransmite por radio a través de las frecuencias XCVX en el 570 de AM y XHVX en el 89.7 de FM y también lo puede escuchar por internet en nuestra página de internet de radio que es www.xcvx.com le agradecemos mucho que siga con nosotros soy Moisés Dagdún a sus órdenes mi turno personal es arroba Moisés Dagdún 1 y como siempre decimos licenciado Feliciano Calzada nosotros sí con la frente en alto de frente a Tabasco y como siempre decimos a los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. ¡Suscríbete al canal!